Ahora, ¿qué es? ¿Qué es? Aunque la hielo se cayó Jueves, flexiones con un enemigo de mano ¡Cambio, mirelo! La vía de tierra es una reacción Por el mes de que jugó crece a noche Son flexiones imputadas por el caramelo de tierra ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, padre marica! ¡Se ala la hora, equipo! ¡Junta, hijo! ¡Increíble!